Sigue con El Mundo del Campo. Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en el corazón del valle, estamos en el municipio de Tuluá. Vamos a visitar, o nuevamente a visitar a unos amigos que cada que venimos nos hacen quitar el sombrero, nos dejan prácticamente descrestar. Son los amigos de El Atos, que ya no sabemos cómo decirles, porque antes eran pandemoneros, después eran lecheros, ganaderos, ahora son agroindustriales. Mejor dicho, a la empresa que agrupa el consorcio productivo lácteo, El Atos. Una empresa gigantesca, con una hacienda inmensamente grande, con tanta capacidad que tiene planta productora y procesadora de lácteos, donde trabajan ocho de los nueve hijos de la familia, donde ya va una tercera generación y que empezó vendiendo pandemoneros. Todo esto alrededor de una finca chirriquitica, de una finca de 10 hectáreas, donde se tiene una unidad productiva que gira alrededor de 100 animales en producción, donde realmente tienen planta procesadora, y donde es verdad que trabajan ocho de los nueve profesionales que se tienen en la casa, y donde ya vienen los nietos también enfilando baterías para entrar al proceso productivo. Esos son los modelos que nos interesa mostrar al mundo del campo, que nos enseñan, que nos demuestran que sí se puede, que el campo es una herramienta de desarrollo, que el campo no solamente puede ser utilizado para generar profesionales que trabajen en el sector externo, porque el campo solamente empobrece, en tristeza, en negreza y en fece. Resulta que aquí es un ejemplo de vida, es un ejemplo de productividad, un ejemplo de tenacidad y un ejemplo de visión hacia la integración vertical para ser más productivo. Muy buenos días amigos del mundo del campo. Estamos en Tuluá, Valle del Cauca, en el Hato, Tuluá. Les quiero hacer esta presentación de esta empresa, que es una empresa familiar, de nueve hermanos, donde nos hemos dedicado y nos dedicamos al campo. El campo es nuestra herramienta, nuestra herramienta de muchas cosas. Comenzamos, vamos a ver a través de estos programas, todo el proceso productivo que tenemos, desde el punto del campo, la ganadería, el punto de distribución y la producción de concentrados para animales. A través de cada hermano, que está integrado a través de esta empresa, iremos desarrollando cada punto de interés al campo. Buscamos con este programa presentarles esta compañía, ubicada en Tuluá, Valle del Cauca. A través de este programa queremos mostrarles que el campo sí se puede. Queremos decirles a ustedes, que a través de un trabajo honesto, correcto, podemos llegar a producir empleos en nuestras zonas y que verdaderamente todas las personas que están sufriendo en este momento en las capitales regresen al campo a través de este ejemplo, que es esta empresa, el Hato. Esta empresa familiar, constituida por nueve hermanos, donde dentro de estos nueve hermanos, ocho están integrados. Tengo una hermana octava, que no está integrada con nosotros, pero es parte de la sociedad, que es ginecóloga, etc. Pero los otros ocho hermanos, en estos me incluyo, estamos dedicados a un sector en particular dentro de esta compañía. Por ejemplo, mi primer hermano, Gustavo Adolfo, se encarga de toda la producción de concentrados para animales. Mi hermana, Marta Leonor, es la encargada de toda la parte de ganadería y nos apoya, ella es soctecnista, nos apoya en el tema de concentrados para animales, en todo el proceso nutricional que se debe llevar a través de sus raciones en cada animal. Después viene mi hermano Edgar, que es el encargado de administrar la empresa de lechería. Él es encargado de producir, de opcionar por las labores que se van a hacer dentro del ordeño. Después viene mi hermana Luz Marina, que a través de unos almacenes distribuidores veterinarios vendemos nuestros concentrados producidos, el Ato, a través de estos canales de distribución. Mi hermana Luz Marina es la encargada de esta parte de comercialización de estos puntos. Después viene mi hermana Alba Lucía Bravo, ella es médico veterinario, es nuestro apoyo y es la guía de esta ganadería. En este momento, ella oportunamente está dentro de la ganadería, en este momento está en la ciudad de Lima, Perú, pero a través de las comunicaciones le hacemos un seguimiento permanente a nuestro ganado. Bueno, después viene mi hermana María Gladys, que es la encargada de producción de toda la parte de lácteos, es la encargada de organizar la logística dentro de toda la compañía, a través de las cadenas de supermercados. Y terminamos el grupo familiar a través mío, César Augusto, yo soy el gerente del Acte Ocelato, el gestor de que a través de estos programas le mostremos a Colombia lo que estamos haciendo aquí, que en el campo podemos administrar correctamente, que a través de un grupo familiar, unidos, se pueden crear compañías, en este caso esta compañía. Soy el encargado también de toda la imagen de la compañía, soy el encargado de todo el entrenamiento de las personas que están en mercadeo y ventas dentro de nuestra empresa, de lácteos, le colaboro a mi hermano Gustavo Adolfo dentro de los concentrados. Y bueno, pues bienvenidos a El Ato y espero que a través de estos programas conozcamos un poquito las puertas de El Ato Tuluá vía el aeropuerto Farfán. Siempre los estamos esperando aquí para darles un poquito más del campo y colaboremos a que todos los colombianos que se han ido de ellos, regresen a ellos, porque verdaderamente vale la pena, con trabajo, esfuerzo y honestidad. Mucha gente dirá que el tiempo pasado fue mejor, que hace tiempo había más oportunidades, que hacer empresa era más fácil, que salir adelante era menos complejo. Y pueden tener razón, pero resulta que no podemos quejarnos sobre la leche derramada, nos toca aprender a trabajar con las herramientas, con los procesos productivos, con los procesos financieros, con los temas comerciales, con las nuevas exigencias del mercado, con las nuevas demandas en la parte de gastos de las empresas y en la parte de gastos personales. Es decir, no podemos seguir echándonos en el mismo cuento. Está bien, hay gente que hace tiempo produjo plata, pero también hay gente que no hizo nada y siguió así como venía. Ni fu, ni fa, ni para adelante, ni para atrás. Entonces, por eso es que tenemos que ver este ejemplo de productividad, este ejemplo social en el cual toda la familia se integra. Sabemos que si las empresas son complicadas, las empresas familiares son tres veces más complicadas de manejar, pero aquí han salido adelante. Tienen dos locomotoras adelante que van jalando, que pasaron de usar carbón a usar diésel, y ahora tienen para ese generador de esos atómicos, que van a toda mecha, y los hijos ahí, pegados. ¿Por qué? Porque es lo que no se puede dejar desbaratar. La unidad familiar, y tampoco la unidad empresarial. Buenos días, amigos del mundo del campo. Soy Ligia Carvajal de Bravo, la gestora de esta empresa, El Ato, con la cual empezamos con la ganadería, vendiendo pan de bono. Primero que todo, soy contadora general de las escuelas colombianas de alto comercio y finanzas. ¿Por qué? Porque mi papá era un hombre muy práctico, un empresario a todo dar antioqueño que llegó a Tuluá y prendió el primer motor en las calles de Tuluá. A raíz de eso, yo salí con esa herencia de la industria y todo eso, porque yo era la que le colaboraba a mi papá. ¿Por qué estudié contaduría? Porque mi papá era un hombre muy práctico. Dijo, vea, mija, ya van en primeros bachilleratos. ¿Para qué estudian eso? La mujer no va a la universidad. En ese tiempo, la mujer no iba a la universidad. Me va a estudiar contaduría pública, que yo la necesito en esta empresa. Mi papá tenía una empresa de gaseosas de progreso en Tuluá. Y yo me gradué y empecé a trabajar con él. Hasta que llegó la hora del cupido y me casé y empecé con otra vida distinta. Bueno, la ganadería la empezamos a raíz del pandebono. Como el pandebono se mojaba con leche, compramos la primer paquita que la tuvimos ahí en el solar de la casa. Cuando fuimos a la primer feria de exposición con esa vaca, quedaba un promedio de 45 botellas de promedio en el día en dos ordeños. Me dijeron, ¿cómo llama su hacienda, doña Ligia Lillo? El solar. ¿Cómo así que el solar? Sí, porque yo no tengo tierra. Yo tengo un solar donde la tengo y donde la ordeño. Entonces ahí empezó la ganadería a subir y a coger nombre, a coger fuerza y sacamos la vaca campeona de un solar de una casa. Y ahí, después de eso, empezamos con el asunto de la fábrica de concentrados que nació de las mismas vacas. Las vacas fueron creciendo, fueron pariendo. Cada mes comprábamos una vaca con la utilidad del pandebono y fuimos creciendo la ganadería hasta que llegó el día que fui a tener la última hija y le dije al esposo mío, Edgar, yo creo que con las vacas que tenemos ya no necesitamos hacer más pandebono. No hago más pandebono, madre, dediquémonos a las vacas. Que es cuando nació la que es hoy médica ginecóloga. De ahí para allá seguimos con el ganado y entonces nació la fábrica de concentrados, nos conseguíamos los subproductos en las fábricas mancini, en grasas, de todas las empresas ganando todos los subproductos, con eso alimentábamos el ganado. Y de ahí nació la fábrica de concentrados, que actualmente está ubicada en Tuluá y la maneja del hijo mayor, que es ingeniero industrial. Esa ha sido la vida de todos nosotros y en compañía con mi esposo hicimos todo este todo este alineamiento de la vida de cuarenta y cuarenta y pico de años. Ya empezaron los hijos a llegar graduados y ellos mismos se fueron encargando de ir organizándose. Todos los educamos con la visión en la empresa. Todos los educamos con esa visión de que trabajaran todos en la empresa como lo hacen actualmente. Todos trabajan en la empresa, menos la ginecóloga, pero ella mantiene pendiente también de todos nosotros. A ella le gusta mucho el campo también. Cuando hacíamos los programas en Europa, los remitimos ahorita en la temporada de vacaciones, de fin de año, veíamos que el orgullo es trabajar en el campo. Veíamos que esa tradición se pasaba de generación en generación, que los bienes adquiridos se pasaban y que cada vez era la gente más capacitada para administrar mejor ese tesorito que les entregaron por herencia. En Colombia yo no sé por qué pasa una cosa muy distinta, que cuando nos referimos al campo en forma positiva es heredamos una finca para ir a hacer la piscina a tomar whisky y a ponerle cacho a la señora. Pues resulta que no. Que no todo lo que se hace en el campo es para la generación de doctores para afuera. Es para la generación de capacidad productiva. Es para la generación de calidad de vida. Hay que educarlos, sí señor, hay que usar la leche para pagar universidades, para sacar administradores, abogados, odontólogos, topógrafos, ingenieros, pero ojalá todos esos personajes que estamos graduando vuelvan a la unidad familiar a producir para sacar esta empresa adelante. Para que no suceda como ha sucedido en muchas regiones que la fortuna de la casa que era la finca quedó en manos de la oveja negra porque era el que castigaban y obligaban a ir a trabajar la finca en vacaciones porque perdió el año porque quedó habilitando porque estrelló el carro o porque quién sabe qué embarrada hizo. Entonces eso no podemos seguir haciendo. Tenemos que generar personal de primera calidad capacitada en las mejores universidades pero para que venga y aplique todos los conocimientos y todos estos viejos puedan ir a descansar, a solamente revisar, a inventar, aprovechar toda esa sabiduría que tienen durante 40, 50 años de trabajo continuo para dirigir, para aplicar una cosa que en las empresas se llama la visión y la visión la tienen ellos en la cabeza las nuevas generaciones las tienen pegadas a una pared esta empresa será en el año 2050 eso lo saben ellos de memoria eso lo hicieron ellos letra por letra año tras año gota de sudor tras gota de sudor y todos los días con recursos limitados tratando de sacar sus familias a él. qué desean el mundo del campo unidad 100% 100% Sữa tựa nguyên chất 100% 100% 100% Sữa tựa nguyên chất chất mỗi ngày mỗi ngày chúng tôi là những con bò mỗi nhồng chúng tôi là những con bò anh có đã có sự tựa Vinamil nguyên chất 100% Gracias por ver el video.